Con dedicación para todos los que hayan adquirido las malas mañas que otorga el kilometraje en la noche Se me quedó Se me quedó Como costumbre cantar hasta que alguna chica pida lumbre Se me quedó Como defecto Surtirme de los bares no comprar afecto Se me quedó Se me quedó Tu mini falda en el armario de otro corazón Se me quedó Se me quedó La nicotina como compañera de pulmón Se me quedó La mala maña Que busca los peligros de la madrugada Se me quedó La golosina Que esconden en la falda como clandestina Se me quedó Se me quedó Tu mini falda en el armario de otro corazón Se me quedó Se me quedó La nicotina como compañera de pulmón Se me quedó Se me quedó Como la gota de tequila sobre el pantalón Se me quedó Y yo que sé Si es para mal esta costumbre de dormir de pie Hacer Me estoy haciendo adicto a las mujeres Barman En adelante no me sirva nada Yo no desprecio cariño Tengo un amor colectivo Muy sencillo de abordar Y cuando hacen la parada Soy taxi libre con sitio en donde va la parranda Se me quedó Se me quedó Se me quedó Se me quedó Tu mini falda en el armario de otro corazón Se me quedó Se me quedó Se me quedó La nicotina como compañera de pulmón Se me quedó Se me quedó Se me quedó Como la gota de tequila sobre el pantalón Se me quedó Se me quedó Y yo que sé Si es para mal esta costumbre de dormir de pie No tengo gastos en nada Viajo con poco equipaje Y a bordo de mi esperanza Tengo a la noche de esclava Yo una moneda de plata Que cuelga de mi ventana Se me quedó Se me quedó Tu mini falda en el armario de otro corazón Se me quedó Se me quedó La nicotina como compañera de pulmón Se me quedó Se me quedó Como la gota de tequila sobre el pantalón Se me quedó Y yo que sé Si es para mal esta costumbre de dormir de pie A ser Me estoy haciendo adicto a las mujeres